este es el tutorial para poder utilizar la sesión de google meet tenemos que estar registrados con nuestro correo de la metropolitana luego vamos a los puntos de aplicación que están aquí arriba le damos en meet le damos iniciar o unirme a la sesión colocamos un alias mth juan manuel para que los chicos me identifiquen verdad y luego vamos a poder ver ya algunas tres configuraciones aquí aparece lo del audio verdad aquí puede elegir qué tipo de audio sea si es el micrófono o el altavoz yo lo he dejado en micrófono en vídeo puede elegir la cámara e incluso la resolución no es dejarlo en automático lo mejor que podemos hacer en fondo podemos cambiar el fondo virtual que tenemos ahí ubicado lastimosamente creo que sólo se puede con estas imágenes no aparecen un fondo animado por lo menos podemos difuminar un poco el fondo para que se mire un poquito transparente pero igual es mejor dejar el fondo activo no trae demasiadas opciones en lo que hay y aquí podemos darle desactivar la cámara desactivar el micrófono para iniciar sin ningún tipo de ruido ni imagen y lo activamos allá lo voy a dejar activo voy a darme unir la sesión ahora cuando iniciamos sesión nos aparece este enlace que podemos perfectamente mandar a un grupo de whatsapp en este caso le voy a dar copiar información para unirse me voy a ir a un whatsapp que tengo por acá voy a me voy a enviar el enlace a mí mismo y con alguien reciba este enlace va a poder unirse voy a unirme desde mi celular pero lo voy a hacer de dos formas lo voy a hacer con mi correo de una sola forma lo voy a hacer voy a unirme con un correo extraño a la metropolitana para que vea lo que sucede cuando alguien se quiera unir voy a darle a solicitar unirme ok cuando alguien se quiere unir pero está usando un correo que no es de la metropolitana nos va a tirar esta alerta para poder admitir o no admitir hay que hacer énfasis a los chicos que siempre sea con el correo de la metropolitana le damos admitir si estamos conscientes de que quizá tiene un problema y no puede entrar pues le vamos a admitir si si no hay pero normalmente debe irse con correo de la metropolitana en este caso voy a activar mi cámara ahí estoy ya sin desde mi celular verdad si alguien está conversando se le va a activar el micrófono voy a permitir hola hola ahí se escucha está hablando puedo ver el símbolo de la persona que está hablando se muestra en la parte de abajo con puntos verdes y si alguien está hablando y yo quiero mandar a callar solo le doy silencio silencio y listo ahí la persona no puede seguir hablando si alguien está molestando aún así podemos darle eliminar de la sesión para sacar a la persona en la parte de si yo no quiero que aparezca así mosaico aquí arriba están las opciones de cambiar a la modo hablante o puedo darle de hecho mandar a fijar la cámara que yo quiero dejar en el centro y que las demás aparezcan minimizadas verdad si quiero volver al estado mosaico simplemente le doy acá verdad y ahí va a mostrar el modo de hablante entonces en este caso que lo que podemos hacer bueno aquí tenemos la lista de participantes donde también podemos configurar lo que podemos hacer con ellos fijarlo en pantalla o eliminar de la sesión aquí podemos activar lo de compartir pantalla y enviar mensajes de chat verdad para todo el mundo o para uno mismo si uno uno quiere que el estudiante no va a interrumpir la clase le damos quitar compartir de pantalla y quitar el chat para que no estén escribiendo al chat sino que solamente sea por medio de la voz pero podemos dejar el chat si lo queremos también y de repente si los chicos van a presentar un proyecto le damos compartir pantalla para que ellos tengan la oportunidad de compartir lo suyo en la parte de chat podemos ver lo que nos han escrito verdad aquí podemos quitar la opción de que también puedan enviar o no mensajes al chat si queremos compartir algo en la pantalla verdad tenemos dos alternativas podemos compartir una pizarra de jam en este caso lo que hace es abrir una aplicación llamada jam le damos clic le damos pizarra nueva esa pizarra nueva lo que hagamos en ella se va a quedar grabado se va a quedar grabado como se llama en google drive y de hecho a los chicos les va a tirar un enlace voy a cerrarlo nuevamente para volver a activarlo a los chicos les van les va a enviar un mensaje para que ellos puedan acceder a esa pizarra verdad con sólo darle clic con sólo darle clic a esa pizarra si yo me meto ahí yo voy a poder observar la pizarra de yandermos del docente el docente lo que puede hacer aquí es escribir digamos que un chico no tiene instalada la pizarra de jam entonces en este caso le va a tirar el mensaje pero lo va a mandar automáticamente a la google play para que pueda instalar lo que quiera en este caso va a instalar la pizarra de jam yo no la tengo instalada todavía en el celular la estoy instalando ahorita mientras estoy hablando y con esto puedo borrar puedo colocar sticky notes por ejemplo nota 1 y le damos guardar y ese nota adhesiva la podemos mover en cualquier lugar dejarla y en la orilla de verdad si queremos colgar otra sticky notes pero cambiarle el color urgente y así podemos ir haciendo planificación de actividades por ejemplo con los chicos verdad lo que hay que hacer de repente me dicen pero ahí tengo que escribir algo entonces yo entonces voy a ampliar aquí en la caja de texto para poder escribir en ella un mensaje lo que sea incluso puedo cambiar el tamaño de letra con sólo cambiar el tamaño también de la caja de texto puede ser la carta de caja de texto para arriba y cambiar tamaño del texto al nivel que yo quiera si le doy doble clic puedo seguir escribiendo puedo seguir escribiendo y puedo ampliar la caja tanto yo tanto quiera para poder escribir también puedo dibujar formas un círculo verdad si le doy clic acá me va a parecer otras alternativas un rectángulo como que fuera un paint en realidad una flechita para colocar esquemas esta parte es para poder hacer un láser y poder hacer que los chicos vean donde esté señalando digamos señaló aquí señaló aquí señaló cualquier lugar y los chicos van a ver incluso puedo marcar por un momento por un momento una zona verdad y se va a borrar automáticamente con sólo hacer este manchado puedo crear otra página digamos voy a la página número 2 está limpio verdad puedo escribir lo que yo quiera y después de esto le voy a dar digamos compartir cuando lo de compartir puedo copiar el enlace de esta pizarra para alguien que de repente no le ha llegado el enlace yo se lo puedo enviar manualmente verdad en qué pasa que cuando yo me salgo de la jam en este caso puede salirme habré dejado de presentar esa pantalla pero aquí en esta parte de mi nombre aparece además del enlace para la sesión aparece archivos adjuntos donde puedo ver las dos pizarra jam que yo he creado está la pizarra número uno que había creado hoy mismo la he creado verdad y con esto pues simplemente ya puedo seguir editando aquí puedo ver verdad que es la pizarra que ya he utilizado también puede ir a ver la pizarra número 2 que he creado ahorita este es el enlace verdad que va a aparecer ahí están lo que acabo de crear y en la página número 2 también guardado esto queda guardado en google drive en google drive van a ir quedando todo lo que yo voy haciendo verdad aquí ya me llegó un vídeo que grabé hace poquito en google drive van a ir quedando todo miren que aquí abajo en la carpeta de mi unidad va quedando la pizarra 1 la pizarra 2 la pizarra 3 van 3 pizarra que voy creando verdad y van quedando guardadas ahí para reutilizar las cada vez que yo quiera ahora si no fuera por la pizarra sino que quiero presentar algo de la computadora en este caso le di presentar ahora una ventana el hijo lo que quiere presentar digamos quiero presentar esta carpeta lo de compartir y ahora los chicos van a estar viendo en su pantalla la carpeta que estoy presentando eso es lo que ellos están viendo ahora tarda unos tres segundos más o menos en mostrarse lo que yo estoy haciendo verdad dependiendo de la velocidad del internet tarda más o menos unos cuantos segundos si quiero volver a través a la sesión vuelvo aquí al navegador donde estoy pasando mi sesión para darle dejar de compartir también esto puede ocultarlo si me molesta mucho lo de ocultar y si se oculta donde entonces quito lo de dejar de compartir ahí mismo donde he estado presentando lo de clic y lo de dejar de presentar entonces ahí ya puedo dejar de mostrar lo que estoy viendo en pantalla si vamos a receso entonces desactivo la cámara y el micrófono para que no vaya a ver nada indebido y cuando volvemos a sesión no puedo volver a activar sin ningún problema la parte de grabación si le voy a grabar a la clase voy a darle grabar me va a pedir consentimiento para los chicos en este caso a los chicos les va a caer una notificación de que esta sesión se está grabando si ellos le dan clic que no aceptan los va a sacar de la sesión ya me ha pasado el chico que no le han dado a aceptar y por tanto le dan se sale de la sesión y pueden volver a ingresar sí pero tendrán que aceptar el consentimiento en este caso pues se debe pedir a los chicos que si aparece ese letrero que le den a aceptar siempre para que no lo vaya a sacar de la clase le doy a aceptar aquí y va a empezar a grabar solo grabar unos cuantos segundos para ver si se puede generar un poco rápido bien ahí está grabando voy a detenerlo verdad vamos a darle de tener grabación de tener grabación ok y este vídeo que he grabado se va a guardar en google drive como aparece y cuando voy a google drive verdad y actualizo la página voy a actualizarla depende de la velocidad y el tamaño del vídeo también puede que se haya generado o no tenemos que entrar a mi unidad luego a mis recordings y ahí en mis recordings tendría que aparecer el otro archivo todavía no aparece tendríamos que esperar unos cuantos segundos más o cuatro minutos unos cuantos minutos para que se pueda generar ese nuevo vídeo pero cuando se haya generado este digamos que esto fuera el vídeo que se acaba de generar yo puedo darle clic derecho a ese vídeo y darle descargar también si le doy doble clic puedo mandar a abrir ese vídeo verdad darle play y desde aquí también yo puedo darle a abrir su celular ok ahí está el vídeo que acabo de grabar o bueno que grabé hace ratos pero puede darle también aquí donde dice abrir en una nueva ventana cuando le da a abrir en nueva ventana le va a dar tres opciones más aquí en la parte de más opciones le va a dar una opción que se llama insertar elemento este insertar elemento verdad es importantísimo porque si logra utilizarlo correctamente le vamos a dar copiar lo va a poder colocar es decir este vídeo lo va a poder incrustar usted dentro de la sesión dentro del aula virtual verdad que para eso sirve le damos aquí insertar elemento copiamos esa dirección y luego nos vamos a ir a virtual vm h punto edu para poder meternos al aula virtual y poder compartir cómo se llama ese vídeo que acabo de crear te voy a hacer eso para que vea cómo que se enlaza el vídeo por si no lo ha hecho antes puede salir de acá a ver si se generó el nuevo vídeo todavía no si tardó un poco dependiendo del tamaño vídeo incluso hay vídeos que no va a poder darle ley ahí mismo tiene que descargarlo forzosamente porque de repente va a ser muy grande el tamaño voy a entrar con la sesión de google a la plataforma lo que ocurre ahí es que pesa demasiado el vídeo y no lo va a poder reproducir google de en ese caso que toca pues editar el vídeo partirlo en fragmentos y subirlo a youtube verdad es la única alternativa por lo cual yo recomendaría que hiciera cortes de la grabación digamos que estoy grabando ahorita entonces cada que cada 20 minutos cortar el vídeo para que sean vídeos cortos y no cueste poder enlazarlos y subirlos a la plataforma ponerse en ese plan en el plan de que cada 20 25 minutos cortar el vídeo para poder tener fragmentos pequeños verdad y poder colocarlos voy a entrar aquí en la clase vaya voy a entrar a la clase que tengo por acá creada que es de práctica nada más está mundo de prueba es una clase anterior que di pero ya demasiado vieja y por tanto puedo jugar con ella aquí donde hago mis experimentos vamos a ver voy a irme a activar edición y vamos a pegar ese vídeo incrustado para que los chicos puedan darle play desde el aula virtual lo voy a agregar aquí arriba aquí arriba lo voy a poner voy a poner voy a el primer agregar que aparezca que es este voy a darle añadir una actividad o recurso vamos a añadir una etiqueta está le damos agregar y aquí nos va a aparecer la caja de texto para escribir pero antes de escribir bueno puedo colocar un título digamos puedo colocar la palabra no sé clase 1 y el tema digamos honduras voy a subrayar el tema le voy a colocar encabezado grande o largo voy a bajar y voy a escribir 3x para que para marcar el sitio donde yo voy a pegar el enlace que tenemos copiado le voy a dar a la parte de mostrar botones avanzados y aquí aparece una que se llama html al final le doy clic ahí y se va a hacer este código voy a ampliarlo se me va a generar este código de texto voy a colocarlo lo mejor que se pueda ahí bien entonces aquí aparece las 3x esas 3x le doy doble clic y ahí donde está iluminado le doy control v o es decir pegar o le doy clic derecho pegar y pego el enlace ahí qué va a pasar cuando yo le vuelva a desactivar lo de html y lo vuelva a activar como debe estar es decir este botón sin apretarlo verdad va a ocurrir lo siguiente volver a aparecer el título pero ahora me va a aparecer también el vídeo que he grabado verdad y así es como se incrustan los vídeos desde google drive así no tengo que estar copiando nada sino que solamente el enlace verdad para poder colocarlo todavía no ha aparecido el vídeo no apareció todavía el otro vídeo que grabé dar un poco puede tardar hasta un día en aparecer el vídeo así que ahí hay que ser un poco paciente porque tarda en renderizar el vídeo y a veces también va a tardar en renderizarlo y de repente la tiran a 3 a 1 que dice no se puede darle play al vídeo entonces habrá que esperar mucho más tiempo pero por lo menos si podremos copiar o descargar el archivo bien ahí está después de haberlo colocado le damos guardar mostrar y regresar al curso entonces cuando bajo por aquí verdad a donde digamos ese enlace ya aparece clase 1 honduras y el vídeo los chicos desde ahí van a poder darle play incluso pueden ir a ver dónde está guardado es decir en su celular pueden como se va a darle aquí y darle donde dice ventana externa y ellos van a poder ir directamente a la al enlace de google drive verdad y ellos van a poder darle descargar incluso al vídeo verdad si le dan clic en descargar van a poder descargar la clase verdad ojo que eso depende también si yo le he dado permiso a quien tenga el enlace de descargarlo aquí es aquí ya se descargó el vídeo ahí lo está abriendo ya está en la computadora mía igual los chicos pueden compartir esto a los demás compañeros enviar comentarios sobre el vídeo todo eso ahorita me está abriendo el vídeo acá vamos a esperar que se abra bien para que no vaya a tener ningún error lo de la grabación porque a veces puede generar conflictos ok puede generar conflictos de codos de vídeo bien voy a cerrar esta parte es la manera como se pega y creo que es lo último que habría que mencionar de google meet sobre cómo lo demás es cómo cerrar la sesión simplemente le damos a salir de la llamada y listo espero que sirva de mucho